La azúcar, la azúcar ha estado hace dos días invitada en los hackers del espectáculo. Mira, tras la salida de María Sábate, están invitando a varias personas a que ocupen esa silla, ¿no? Como invitadas. Ok. Entonces ya ha estado ahí Santiago Castro, estuvo ahí Tatiana Roa, y ahora pues Eduardo Andrade también pasó por esa silla. Y hace dos días estuvo la azúcar, la azúcar, pero ella siendo invitada, de alguna manera, ningunió a Leonardo Quesada. Leonardo Quesada, la cito, conocido como la cito, tú sabes que tiene a veces ciertas fricciones con Silvana Torres. Silvana Torres. Entonces, en alguna ocasión ya hubo una fricción entre ellos que no ha sido superada todavía. Entonces, durante todo este tiempo, estos últimos meses, se lanzan indirectas, se lanzan dardos y toda la cuestión. Apodos también, de un lado y del otro. Bueno, y la cito, pues ha hecho mención sobre una, ese día que estuvo la azúcar de invitada, que no basta con levantar una puerta de metal y gritar. Recordemos que Silvana, pues se hizo famosa con esto de queremos saberlo, queremos saberlo, asistiendo a una audiencia. Y justamente estaba en una puerta de metal donde logró introducirse porque la estaban bajando. Y de ahí, pues eso es un clásico. Hasta ella mismo la reconoce, esto de queremos saberlo, queremos saberlo. Entonces la cito, hace esta mención de aquella persona que grita mientras bajan una puerta de metal. Y la azúcar dice, ¿por qué no das nombre y apellido de la persona? Pues, Silvana Torres. ¿Por qué tienes que ocultar y estar con indirectas y todo? Fíjate tú, dice aquí, ¿no? Estuve un extracto aquí de lo que publicó el diario Extra, que es lo que vimos, ¿no? La reacción de Alejandra, conocida como la azúcar, fue rápida y contundente. La cito, sueña o creo que no supera o quiere ser como Silvana Torres, comentó. En alusión a lo que consideró una crítica encubierta hacia su colega. Además aprovechó para pedir que los comentarios se hagan de manera directa, sin rodeos. Dios, aquí el medio es chiquito y todos nos conocemos. Pienso que si tienes que decir algo a Silvana Torres, tiene que ser de frente, de una, no ser hipócrita. ¡Wow! Alejandra defendió la trayectoria de Torres destacando su influencia en el periodismo de farándula. Ella es una profesional que le ha dado escuela y cátedra a muchos reporteros que han querido copiar y ser como ella. Ella también dijo que la cito no tendría la capacidad de asistir a una audiencia. Todo eso lo dijo frente a su cara el día que fue invitada a los hackers del espectáculo, donde la cito es panelista. Le han caído encima también a la cito diciendo que cómo es posible que estando en su casa, él se dejó ningunear, se dejó pisotear, que esto que lo otro. Y él dijo, soy un caballero. No me ponía, o sea, no podía estar de tú a tú peleando ahí al aire en un set, como que no se prestó para eso. Y algo lo hable en destacar a la cito, no. Decir que no se iba a poner así como a enfrentarse a la azúcar, desmintiéndolo, lo que sé yo. Actuó con mucho respeto y con mucho tino y él dice ser un caballero. Hablé ayer con Silvana Torres para preguntarle qué opinaba de esta defensa de su amiga, la azúcar. La azúcar, recordemos que fue reportera de este programa de Boca en Boca, que ya no existe más en TC. Y Silvana Torres me dijo, Santiago, prefiero no comentar porque en este momento de mi vida, quiero paz. Quiero paz. Y yo le dije a Silvana, ¿qué paz vas a tener si vas a tener un espacio de farándula? Sí, pues, hay un espacio digital en Marca 90, donde ella el próximo 21 de octubre la veremos junto a otros panelistas. En un espacio de farándula. O sea, que es muy complicado que encuentres paz en un programa. De farándula. De farándula. Esto es análisis, es otra cosa, Pablo. Pero, o sea, lo ideal es eso, tener paz. Tener paz. Pero estar así en este mundo inmerso donde surgen los dimos y diretes, pues, mejor no. Bueno, te cuento que yo conocí a Silvana ya de una manera más allegada, por decirlo así, en el evento de Alejandra Jaramillo, que hizo en su lanzamiento de su nueva proteína, de sus nuevos productos. Y yo digo, conocer a una persona. O sea, es difícil conocer a una persona y que te caiga mal. O sea, no. No, yo no veo esa posibilidad. Cuando tú conoces, todas las personas tienen algo bueno, tienen algo que aportar, tienen su lado humano. Y yo ese día, la verdad, conversando con Silvana, vi que es una gran mujer, una gran mamá, una gran esposa. Y yo me fui más por ese lado que por su lado profesional, que también sé que es una mujer muy profesional en lo que hace. Pues, este, vi su lado respetuoso también. O sea, no había manera en que yo le vea algo que diga, no, no me gusta. O sea, no, no. ¿Por qué? Más bien, yo dije, te admiro, admiro tu trabajo. Este, y sigue adelante. Sigue adelante y cumple tus sueños. Eres una gran reportera. Haces muy bien todo lo que dices y lo que haces. Así que, por mi lado, yo a Silvana Torres le mando un saludo. Muy bien. Saludos para Silvana, pero si sabes quién está al aire, la cito. No lo conozco. Bueno, te vuelvo a presentar. Leonardo Quezada, te presento a Pablo Ruález. Mucho gusto. Buen día con todos, buen día con todos. Buen día, buen día, Leonardo. Buen día. En todos los espacios del espectáculo, tú sabes. Chévere, estás al día. Bueno, ayer te vi, Leonardo, justamente estábamos comentando acerca de lo de Silvana Torres. ¿Qué preferiste como que no entrar a contestarle a la azúcar cuando salió en defensa de Silvana? Claro, amigo. Mucha gente efectivamente ha hablado y ha dicho sí, humillado en vivo, que esto, que lo otro. A ver, tratar de manejar la inteligencia emocional en un programa en vivo es complicado, ¿no? Tú sabes que a veces te dejas llevar por las emociones, te exaltas, y al menos yo soy un caballero y prefiero o preferí que Alejandra Sánchez, que era nuestra invitada, exponga su punto de vista. Esa es su verdad, se la respeta. Yo hice mi comentario luego de que ella habló, se ha viralizado el extracto en el que ella sale muy eufórica. Está bien, ¿no? Es su manera de expresarse. En este medio todos tenemos la libertad de saber manejar la situación o perder el control. Estamos expuestos, es parte del show, es parte de un programa de televisión en vivo. Yo jamás me pondría pico a pico con absolutamente nadie, a pesar de que he tenido ciertas controversias y ciertos, bueno, pues, gajes del oficio. Hay gente a la que le gusta tu trabajo y hay gente a la que no le gusta. Está bien, está todo bien. No, yo no tendría por qué responderle a Alejandra. Y ojo, que no tengo ningún problema con ella tampoco. Se terminó el programa. ¿La entrevistaste después? Sí, luego la entrevisté. Mira, yo he tenido problemas y roces con muchas personas del medio. Llego María Fernanda Ríos, Paola Farías. Luego se termina eso en un abrazo. O sea, porque, ¿para qué llevarme eso a algo personal? ¿Me entiendes? O sea, yo tengo un papel que sé perfectamente que en parándula uno tiene que ser una persona que no puede estar ahí, cabizbajo, agachado, porque la gente se aburre. O sea, tenemos que ser funcionales al show. Hay que hablar, hay que generar, hay que vender una noticia. Es parte de nuestro trabajo. Bueno, es como hace poco, este chico, Aaron Trick, sacó un video de hace cinco o seis años, no sé con qué intención, donde yo llegaba a hacer una entrevista, ni siquiera me abrió de la puerta. O sea, recuerdo que hace tiempo estaba vivo hasta Miguelito. Yo lo mencioné y digo, bueno, Miguel, lo dejan entrar. Y luego él dice, sí, es que yo no necesito de la televisión, que las redes sociales son lo máximo. O sea, yo la verdad que me parece una falta de respeto porque hay mucha gente que aún consume televisión. De hecho, hay muchas personas que se hicieron conocidas en televisión, luego mudaron a redes sociales, les ha ido súper bien. Pero no podemos ningunear ningún área, amigo. O sea, hay que respetar. Si a ti no te gusta algo, no puedes ningunear esa área. O sea, respeta, por lo menos. Oye, Leonardo, ¿entonces no era funcional para el show contestarle al Azuka en ese momento? No, para mí no era. Porque, para empezar, el Azuka es una mujer, ¿no? Y encima está en un estado de vulnerabilidad que es un embarazo. Y yo, conociendo al Azuka, si me ponía pico a pico con ella, luego por ahí dice que le dolía la barriga, que le dolía esto que lo otro. Y me van a decir la culpa. Entonces, yo ya estoy ya curado de espanto en esto, sé perfectamente cómo es el medio. Y digo, prefiero evitar. Me pasó una situación similar hace mucho tiempo con María Fernanda Pérez en el estudio. También preferí guardar silencio. Y cuando la gente se exalta y pierde los estribos. Claro, inteligencia emocional. Tú tienes que manejar la inteligencia emocional. Porque es como cuando tú vas en un semáforo. Viene una persona, te pita, te empieza a gritar y a insultar. Tú te bajas del carro, te pones a pico a pico lo mismo. Eso puede terminar mal, amigo. Eso es terrible. Entonces, tú tienes la libertad de manejar la situación, ¿no? Y eso, obviamente, te ayuda mucho. Y aparte que yo, en una pantalla como la de Coavisa, no puedo ponerme pico a pico porque yo soy el presentador ahí. Entonces, tengo que mantener la compostura. Ya en redes sociales le han dicho de todo. Sí, sí, sí. Hay otros espacios. Hay otros espacios y hay otro tipo de comentaristas, ¿no? Eso ya es aparte. Exacto. Ajá, exacto. Ya cada quien depende de cada quien. Leonardo, agradezco que hayas llamado y pues que hayas también manifestado tu punto de vista en torno a la invitada que tuviste hace dos días en los hackers del espectáculo. Son cosas que van a pasar. Son cosas que van a pasar siempre. Mira, van a haber personas o preguntas o personajes que te incomodan, que no te incomodan. Es parte de ello. Yo en ese momento resalté el profesionalismo. Nosotros, cuando tenemos que entrevistar a alguien, lo entrevistamos. No lo blureamos ni nada por el estilo. En el caso de Silvana, que ahora sí lo digo con nombre y apellido. Yo recuerdo una premiación donde fueron varios personajes, incluido a Alex Bisuete. Ella lo saltó a Alex. O sea, estando él en unos premios, como le caía mal, lo saltó. Y esto ha pasado durante mucho tiempo con varios personajes que ella no se llevaba, los vetaba, los blureaba, hablaba mal. Por favor, sabemos perfectamente cómo se han manejado. Bueno, hoy le... Y yo habla del profesionalismo de cada quien también. Claro. Porque yo no tengo ningún problema de entrevistar a nadie. O sea, yo voy y entrevisto. Yo hago mi trabajo. ¿Tú pudieras tomarte con Silvana Torres un whisky? Yo lo que sea. No tengo ningún problema. No, no, no. Mientras sea trabajo o algo, como te digo, no lo llevo esto a nivel personal. Pero todo queda inmortalizado en las redes sociales. Y todos sabemos lo que hemos hecho a nivel de nuestra carrera y con qué personajes hemos actuado. Ya, pero... Oye, deja de decirle a Chilindrina, pues, Leonardo. Hola, Chilindrina es de Patrón. Jococida. Ok, ok. Oye, qué aburrido fuera la televisión si no hubiesen estos tines. Qué aburrido. No tuviésemos nada de qué hablar, imagínate. Salta y pimienta. Oye, gracias. Gracias, Leonardo. Te envío un abrazo. Hasta la próxima. Me's up with hoch. Bye. Bye. T着... Pe